¡Ah! Aquí no hay playback. No sé cómo llamarlo, pero sí, algo. Y además habla catalán, que yo he alucinado. Sí, habla para después. O sea, de Úbeda y hablas catalán internacional. Hablo otras lenguas gracias a la EX, porque lo traduzco todo a distintos idiomas y a veces canto... Y canta. Es que otra cosa aquí no, pero presupuesto. Lo que queramos. Bueno, te he oído hablar que estabas hablando de los fans, de todo, y la verdad que yo hoy vengo en calidad de fan, pero reconozco que también... O sea, de cantante, pero reconozco que vengo en calidad de fan, porque desde pequeña soy... Estoy nerviosa porque soy muy fan. ¿Por qué no? Porque no soy fan. Claro, es que el fenómeno fan es... Se me ha notado, estoy como ñe, que no sé decir las cosas. Que encima ha dicho que me ha visto, ahora ya no... A la mierda la sección, perdón. ¡Qué buena es! Soy una profesional, lo voy a demostrar. Quería aprovechar que te tenía aquí cerca y cantarte una de tus mis canciones, o mis tus canciones favoritas, que es Galilea. Solo voy a hacer un trocín, pero eres bienvenido a unirte... Yo te hago coros. Venga, lo que quieras. ¡Ja, ja, ja! Galilea, qué fortuna la mía He quedado contigo Con la chica más dulce, mi amiga Por día, postal, Galilea ¿Siguimos? Qué fortuna la mía Muy bueno, bueno Voy a verte de veras Y por fin conocer tu mirada Y tu nombre real Galilea ¡Qué maravilla! Ahora que estábamos cantando... Es muy bueno porque estábamos cantando lógicamente en su tono, que es un tono diferente al que... Pero hacéis muy buena pareja O muy grave o muy agudo A mí me pasó esto en un karaoke Y con un grupo de amigos ¡Venga, vamos a un karaoke! Cerraron el karaoke y a una fiesta, ¿no? Y pues eran los bailarpegos ¡Ah, que cante, que cante! Eso que es tan odioso para los cantantes ¡Venga, ponte a cantar! Y estaba en tono de chica Con lo cual hice el ridículo Porque era... ¡Ay, mal, pegado! ¡Fatal! A veces es más divertido eso, ¿eh? Es mejor Solo quiero darte un consejo De cara a que vuelvas a escribir una canción así en el futuro Que en lugar de que os conocíais por vía postal Tendrás que decir Tinder o algo así Claro, es que se ha quedado súper antiguo Porque ahora tú analizas la letra de Galilea Y dices por vía postal Se ha quedado atrás La gente joven dice por vía postal Y esto que... Bueno, también es historia de la música Por eso, ¿no? Claro, no, pensarán que es un post en un blog Maravilloso Hay un... Tienes un pasado que yo he descubierto Bueno, que ya conocía Ah, que vas a sacar mi pasado ahora Voy a sacar algo de todo Que me encanta Pero es fan, tú tranquilo Eso no me habían hablado en el programa Pero es fan, es fan, es fan Sergio Eso es del lado bueno Que era cuando ponías la voz a anuncios de televisión Hay uno concreto en el 87 Que, por favor, me encantaría que viéramos Qué maravilla ¿Recuerdas? Qué maravilla Dios, yo lo recuerdo Claro, lo recordamos perfectamente Lo cantábamos todos Lo cantábamos todos Y se me ocurre una cosa Que si un fan de alguien hace una versión Si eres tan fan como yo Que estoy aquí, que no puedo Lo que haces es la versión De la versión de la persona a la que admiras Entonces, le voy a cantar un trozo de Tu vida cambió Tu vida cambió No eres como ayer Hoy todo es mejor Sabes escoger Tu limón de Suez Maravilla Maravilla Voy a aprovechar que he hecho publicidad gratis Para Suez Y pedirles que a cambio me den En una caja de fantas o algo No, no te cortes Que pagues A mí me sale la vena catalana ahora Que pagues Ha dicho él Suez, ha dicho él Sergio, es verdad que en esos años Sí que hacías muchísima publicidad Se cantaba mucho en televisión Fueron como cinco años de publicidad Donde realmente me lo pasé muy bien Porque Yo conocí los estudios de grabación Pues grabando publicidad Y fíjate Lo que dura un spot Que son pocos segundos Y a veces no llega ni a un minuto Pues tenías que vender un producto Y eso pues bueno Y ahora dices Bueno, ahora que tengo una canción Imagínate, ahora me puedo esplayar un poco Claro Pero fue muy divertido Pero además es verdad Que los jingles eran éxitos Sí, todo el mundo se los aprendía Como si fuera una canción original Realmente, además pasabas de O sea, hacías pues refrescos Ropa interior Conservas O sea, de todo Y nos gustaba la publicidad De aquella nos gustaba ¿Cómo ha cambiado todo? Sí, mucho Porque somos mayores Para Bueno, creo que vas a estar De acuerdo conmigo, Sergio En que si de alguien somos fans Es de los fans Has hablado mucho de ellos hoy Y si ellos nos Cuando nos quieren hacer un homenaje Nos hacen una versión Yo he pensado hacerles un homenaje A los míos, concretamente Versionándoles a ellos ¿Cómo es posible esto? Os lo voy a explicar Y aquí viene mi parte divertida Yo el otro día puse un tuit En Twitter Gracias Que era este ¿Qué tipo de maldad hice para que el karma Me castigue con un grano interno en la nariz? Esto fue una reflexión banal Como cualquier otra Pero que en realidad Tenía La tenía Y tenía que compartirlo con el mundo Y de todas las menciones Y los comentarios que generó Yo los he decidido unir Y hacer así un canto A lo inaprensible de la existencia Con Aprovechando la misma maravillosa música A ver, Clara Para que lo entienda bien Sí, la gente Tú has hecho la letra de la canción Con los tweets de tus fans Hablando de tu grano Sí Esto es un poco el resumen Pero yo siempre dije Que había que medicar a Zahara Pero no por el grano No, pero no por el grano No, intenta hacer el triple salto mortal Sí, sí Tú le has dicho ¿Dónde va? ¿Puede aún arruinarme su carrera? Siempre No Bueno, voy a intentarlo Bienvenido cuando quieras Si te atreves Si tú también quieres Yo te sigo, a ver Sí ¿Qué tipo de maldad Hice para que el Karma me castigue Con un grano interno En la nariz Dirás que afortunada eres De tener un grano interno Que nadie puede ver No sabemos valorar lo que tenemos Siempre queremos Lo que no tenemos Peor sería Un grano externo Saber lo que tú eres Santa Espinilla Sacar petróleo Es muy grande Puedes mandar fotos Siempre queremos Lo que no tenemos Peor sería Un grano externo ¡Bravo! ¡Bravo, Sara! ¡Bravo, Sara! ¡Un aplauso muy fuerte para Sara! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!